Presentamos ahora a una firma que acumula casi 30 años de experiencia dedicada a la protección, defensa y asesoramiento legal de personas y entidades en el ámbito del derecho civil, derecho penal y de familia. Cercanía, confianza y transparencia, además de compromiso, son los valores que conforman la esencia de este bufete. El premio Andalucía Excelente 2023 en la categoría Derecho Civil es para Despacho Jurídico Pérez y Sillero. Recoge el galardón el titular del despacho, María Isabel Pérez Sillero, y lo entrega Pilar Rodríguez, coordinadora de la gala. La Bética Romana Tal vez haber nacido en el seno de una familia de emprendedores. O tal vez mi temprana pasión por el derecho. El despacho ha conseguido hitos jurídicos de gran importancia, obteniendo jurisprudencia de la primera sentencia de guardia y custodia paterna y compartida en Andalucía. Finales del año 97, repuso Dios en el camino a Isabel Pérez y Sillero, a quedarme yo con mis niñas. ¡Catapelí! ¡Ah, hombre, por favorísimamente! El despacho Pérez y Sillero seguirá trabajando por una Andalucía y España más justa. Buenas noches a todos. Primero agradecer a la organización, el galardón que me han concedido, que acepto con toda la humildad. Congratularme con el resto de galardonados. Agradecer a mi familia, la presente y la ausente, a mi hijo Emilio Alexander, a mi pareja Santi, a mis queridos amigos María Jesús, el honor que me ha hecho el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, don Francisco, de Paula Sánchez Zamorano y su maravillosa esposa, de estar aquí conmigo compartiendo este premio tan bonito. ¡Qué orgullosa estoy de vosotros, de verdad! Yo es que me salgo del guión porque es que estoy súper emocionada. El 25 de octubre fue el día de la justicia europea en el que el Consejo de Europa y la Comisión Europea creó un 5 de junio de 2003, el día de la justicia europea social, la justicia social. Y yo pensé que es más justicia social que exista igualdad entre los sexos, que un padre tenga los mismos derechos que una madre para disfrutar de su hijo. Por eso luché, porque hay que ser valiente, hay que tirar para adelante, apagar el ruido que existe alrededor nuestro, las dudas que tenemos y esa desconfianza que tenemos en nuestro potencial y decir, el no lo tengo, voy a por el sí. Voy a luchar por una sociedad basada en patrones igualitarios, en el que el hombre y la mujer sean iguales, sin discriminación positiva ni negativa. Las mujeres no necesitamos ningún tipo de ayuda. Nosotros somos capaces de hacer lo que todo nos ponga por delante, la vida, coger el toro por los cuernos. Por lo tanto, hay un momento en el que hay que ayudar al hombre y yo estoy ahí. He hecho muchas cosas a lo largo de toda mi carrera. Pero esa escena última que habéis visto, que no estaba, era una escena en la que me encuentro Manuel Fernández Esquina, el primer hombre en Andalucía que consigue la primera guarda y custodia, que se había conseguido en otras comunidades autónomas, pero en andalucía no. Yo no lo tenía preparado. Yo estaba con mi hermano que el que me hizo el vídeo de Párez Producciones y yo estaba en el Puente Romano y me encuentro a Manuel vendiendo agua con su carrito. Eso es que si Dios no existe, que me lo contéis. Es que no es normal. De verdad, que es que yo no lo tenía preparado. Por eso me dio tanta alegría y se me cae la baba viendo a Manuel. Y Manuel lo dijo. Y Manuel fue feliz. Porque yo le conseguí la guarda y custodia a sus dos niñas de dos y de cinco años. Y fue la primera. Solo quería compartir con vosotros esta anécdota porque como personas que somos, nos alegramos de las cosas buenas que le pasan a los demás. Y os mando un mensaje de ilusión y de esperanza, de orgullo de Andalucía y de España. Esta España tan denostrada, pero que nos sentimos todos españoles y andaluces, porque soy un ejemplo a seguir. Y habéis hecho que me sienta feliz. Disfrutad. Ahora disfrutaremos luego cuando termine este acto y compartiremos nuestras experiencias y nuestro orgullo de ser andaluzos y españoles. Buenas noches. Aplausos.